bueno buenas noches a todos y todas y bienvenidos a una noche más de eterno Juliet no voy a dejar pasar que Dragon no me quiso contestar mi pregunta hace rato fuera del aire pero ya luego lo lo platicaremos yo sé que los jugadores perdón los personajes están cansados del eterno porque el eterno es sumamente peligroso y cansado afortunadamente no estamos explotando sus barras de cuando yo quise dormir en el pasillo no me dejaron de estado no dije que no podías tanto dije que pudiera salir si te quedabas dormida para recordar recopiaturar un poco de cómo habíamos sido hasta ahora en la torre se encuentra en el tercer piso de la torre hacia donde corrieron tanto costurera como leñador herrero se quedó afuera diciéndoles porque él empujó la puerta de hierro llena de carne bueno no la puerta de la jaula llena de carne en donde tenían destazados varias criaturas y salió después de que inició el incendio en la torre en la que esta costurera y leñador herbalista fue a ver perdón con la música y esto espero que eso resuelva este herbalista logró estabilizar a el hombre que montaba esta bestia al cual ella misma le cortó la garganta y estabilizarlo con engañando o más bien tratando de domesticar a la bestia lo arrastraron hasta el borde de la cámara y ahora siguiendo gritos que resulta no ser gritos de herrero va dirigiéndose de regreso hacia la torre en donde están tanto leñador como costurera encerrados de tal manera que vamos a empezar con la persona que tiene más celeridad que en este momento no es herbalista porque no está activado de tal manera que nos encontramos con costurera que siente el calor de las llamas que vienen del piso de abajo y que se están extendiendo por la escalera de madera que los separa de los dos pisos inferiores frente a ustedes está una puerta que es hasta donde llegaron todo el leñador que tiene en el que descubrieron cuatro cordeles trampa hasta ahora no han accionado sobre ellos o decidido a bajar al piso de intermedio que sería su otra alternativa el piso de hasta abajo ya está muy peligroso porque se han extendido las llamas por dos turnos de tal manera que esas son sus opciones ya que estaban juntos tanto el costurero como el leñador pueden contarnos cuál es su plan voy a bajar al segundo piso y también quiero revisar la puerta para buscar trampas no te escuchas no te escucho un segundo por favor ya está ahí te escuchas ya te escuchamos ahí me escuchan todavía sí perfecto no sé qué pasó de acuerdo dejando el leñador que está frente a la puerta analizando qué es lo que va a ser costurero se da la vuelta y baja las escalones de madera rápidamente mientras más bajas más calor sientes de el primer piso de la torre en donde ya puedes ver perfectamente el resplandor de las llamas viendo viniendo de abajo el calor se contrarresta con el frío del ambiente que de por día estaba en esta cámara que es lo que sintieron cuando entraron y que la torre conserva incluso si recuerdan la carne se mantenía en buen estado dado el frío de tal manera que el aire está empezando a tener shock térmico dentro de la torre que además no está abierta así es de que está subiendo el aire caliente y está golpeando con el aire frío es difícil respirar costurera llegas al segundo piso si no me equivoco habías descrito que también había una puerta en esta en este segundo piso correcto si así es hay una puerta quiero poner mis manos de nuevo en el marco para buscar alguna trampa de acuerdo vamos a hacer un jaque de celeridad en este caso representa la destreza de tus manos para poder buscar estos cordeles dice maratona bueno actúa maratona lo dice con su comunicación no verbal sí lo leí en un libro de superación personal de esas cosas aprende a leer el lenguaje corporal con las técnicas de la silla y lo escribe panchito juárez que quién sabe quién carajos es jorvart licenciatura cuánto fue 10 un jaque de 10 muy bien colocas tus dedos y pasas el tacto por el marco de la puerta encontrando un total de dos cordeles que tienen uno del lado derecho uno del lado izquierdo ok voy a tomar el que está hacia mi lado derecho y quiero llegar con ese mismo cordel hasta donde hasta donde se amarras tratar de llegar a el cordel se pierde en el marco de la puerta es decir lo puedes sentir atado en el borde porque son gruesos los 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 marcos digamos los materiales del lugar no son muy finos y la manufactura no puede ser muy complicada de tal manera que al meter los dedos puedes sentir los cordeles pero el cordel se mete dentro del muro de tal manera que no puedes ver hacia dónde va ok voy a agacharme y con la tijera que tenía todavía esté invocada quiero cortarlo vas a cortar cortarlo así si los quiero cortar pero quiero agachar no completamente lo más que puede decir a mis brazos y agacharme para cortarlo con las dos más ok al cortar el cordel de del lado izquierdo por unos momentos sientes perfectamente al cortarlo como se separa el cordel y desaparecen la pared por unos segundos no ocurre nada pero después de unos cuantos momentos pueden escuchar en algún lugar una campana campana un poco más aguda de lo que hice yo es un campano no supongan ustedes una campana más 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 aguda porque es más pequeña después de eso no parece haber nada más vas a cortar el otro recuerdo al cortar el otro cordel lo que sientes es que se va y baja un álbum comienza a sonar en el encima de ti justo en el marco de la puerta me parece que te queda una acción quieres hacerla para evadir bueno vamos a hacer un jaque de celebridad entonces tienes suerte de tener tanto celebridad 5 de acuerdo te haces para atrás a tiempo ya estabas preparada y por lo tanto en realidad ni siquiera lo haces con sorpresa o lanzándote simplemente te haces para atrás y una lámina más o menos de unos 60 centímetros cae de la parte superior de la puerta no no cubre totalmente el ancho de la puerta 60 centímetros de alto cae en donde si hubiera estado tu mano empujando la puerta o tú misma te hubiera caído en la cabeza o en el brazo no es una lámina especialmente afilada solo es una lámina claro pero cae y podría haber hecho bastante daño después de eso no sucede nada más ok después en todas estas acciones de todo este me parece que seguiría en herrero herrero estás en el pan y ustedes exploraron alrededor de la torre de después de huir del hombre que estaba sobre esta bestia alrededor de la torre y encontraron una pared derruida decidieron explorar dentro del de digamos del otro lado del muro y encontraron un patio central de en ese patio central pudieron ver la torre desde la parte de adentro de los muros y la torre no es muy alta tiene unos 3 4 pisos tal vez es difícil de calcular porque no es no es muy precisa y la piedra es irregular también hay bueno piedra y madera que la componen es difícil de hacer análisis de cuánta distancia tiene en la parte de abajo hay una especie como de patio volado con la mitad de la torre y debajo ese patio volado en el triángulo que forma naturalmente el punto de la torre y los muros hay una reja detrás de la reja había una enorme cantidad de carne y en el patio volado había dos cadáveres hasta donde ustedes pueden analizar humanos colgados y muertos con partes ya consumidas encontraron a sí mismo una persona que suponían ustedes que tal vez estaba viva y que ayudaste a costurera a arrastrar hacia la reja lamentablemente la bestia llegó y tuvieron que huir y esa persona terminó siendo masticada en partes ustedes huyeron detrás de la reja tocó leñador se refugieron ahí y luego leñador y posteriormente costurera hicieron investigar la torre y una de las trampas incendió la torre el único que no entró a la torre fuiste tú que abriste la reja que también se había trabado con un tronco hiciste un jaque bastante alto junto con con costurera con costurera lograron empujar el tronco que estaba bloqueando la entrada y tú saliste al patio costurera por alguna razón que yo todavía no me explico regresó a la torre incendiada y se metió en ese momento pues de hecho tú ya no pudiste pasar porque el fuego ya se ve extendido demasiado y en algún momento si mal no recuerdo gritándoles a ellos dentro de la torre herbalista te escuchó y herbalistas en modo fantasma no 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 y de hecho tú ya la encuentras si mal no recuerdo justo en el borde del patio este de tal manera que pueden interactuar herbalista y herrero hay una puerta por ahí algo por donde podemos seguir avanzando lo que lo que hay dentro del patio nada más es la torre como una construcción digamos compleja el resto parece que era un muro que estaba siendo construido en piezas como para armar un patio de protección alrededor de la torre bueno la torre más bien es una de las esquinas más allá de eso lo único que conocen es el lugar en donde empezaron a pelear con la bestia o más bien huyeron de la bestia y que herbalista se quedó a combatir y herbalista descubrió el otro extremo de la cámara junto con la bestia y el tipo al que esto estabilizó con hierbas y nada más pero no lo que ves a tu alrededor que es esta losa fría de vez en cuando escarcha en el suelo hay neblina más o menos hasta tus tal vez cubre tus pies no cuando te mueves la neblina se se suele soltar y puedes llegar a ver la losa de abajo y la escarcha de ahí en fuera nada más el ambiente frío y bueno justo ahora en la iluminación que causa el incendio de la torre ok como digo si está si se más o menos donde está el leñador voy a intentar ayudarle al menos no sé si está dentro de la torre creo que se quedan dentro de la torre el leñador verdad sí voy a intentar ver cómo cómo sacarlo como lo sacaría no me quiero meter sabio de tu parte herbalista tú puedes llegar a ver puedes llegar a ver que herrero está pondering about his situation está ahí viendo el incendio de la torre y pensando qué es lo que podría hacer es que estoy por lanzar mi cuerda por una de las ventanas pero luego digo para qué no es como que estuviera ahí puede ser una mecha yo sigo con el sujeto tirada verdad perdóname yo sigo con el sujeto avanzaste hasta el patio dejaste al sujeto y habías tratado de atraer a la bestia contigo perdón me equivoco si me equivoco está bien es lo que la idea con la que me quedé no está bien está bien ok no voy a ir a traer el tipo para que no le pese tanto ok van a traer al tipo herbalista está bien de acuerdo entonces el juego va con con herbalista y regresan por el hombre que está pues desmayado y ahorita estable pero o bueno eso parece pero que está pues noqueado por el cansancio y la herida como herbalista lo había notado la criatura al quedarse a solas con él suele soltarse a ciertos arranques de furia sin embargo la criatura se había ido a explorar y fue la razón principal por la cual ustedes terminaron con la torre incendiada al estar tratando de vivir de la criatura justo ahora la criatura está fuera de su de su visión herbalista y herrero están arrastrando el cuerpo de este hombre bueno este hombre hacia la torre hacia el patio ok de acuerdo hacia el patio esto les va a tomar más o menos este turno ¿está bien? si está bien igual ya el engañador ya valió queso así que ya ya se están cambiando de acuerdo eso nos dejaría leñador ¿qué vas a hacer una vez que costurera se dio la vuelta y bajó las escaleras de manera apresurada? al verla correr y saber que no puedo con esto solo principalmente porque vio las trampas la persigo supongo que alcanzo a ver cómo al ir bajando te tardas un poco en notarlo pero al ir bajando puedes ver cómo ella está cortando algo y una lámina cae en el lugar donde estaba ella ella corta y se hace para atrás haciendo que la lámina caiga donde antes estaba ella y quedándose frente a la puerta al ver que ya cortó las cosas me adelanto y quiero igual que con la anterior puerta patearla de de tirón primero quiero moverla a ella a un lado para que no quede apuntándose a la puerta quiero poner mi escudo de frente e intentar romper la puerta de una patada ok por encima de los 60 centímetros de metal ok está bien eso sería un hack de constitución 4 más 3 igual a 7 ok golpeas la puerta y a pesar de que si sientes la resistencia de hecho no se abre de golpe si puedes escuchar un crujido del lado izquierdo de la puerta y después de que haces esa resistencia cede y quede evidenciado que está abierta ahora ok este cambio cambio mi escudo a mi mano izquierda y quiero quiero pegarla hacia la esquina de la puerta y con mi brazo con tres dedos empujar la empujar la puerta ok perdón me acuerdo de avisarlo entonces te acercas a la puerta ¿me puedes repetir? pongo pongo mi escudo tapando mi la parte izquierda de la puerta e intento empujar la puerta con toda mi fuerza para abrirla pero manteniendo cubierto ok dale con mis tres dedos exacto entonces con uno el escudo con el otro la puerta y con el otro haces chanquitos para que te salga abierta correcto exacto manteniendo tu escudo en alto y empujas la puerta y la puerta este se abre está más que bisagras metálicas y demás está colgado casi amarrado de la parte externa de la torre de tal manera que forzosamente se abre hacia afuera no tiene otra opción entonces se abre hacia afuera quedando relativamente inclinada y pueden ustedes ver este patio elevado este patio elevado son básicamente maderas puestas como se pudo para constituir un techo para el lugar en donde estaban antes del primer piso y que al mismo tiempo actúa como el suelo de este patio elevado desde este patio elevado pueden ver que hay una 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 madeja o más más bien perdón saco arrumbado en el borde y nada más es lo que tiene es un patio elevado que les permite una buena visión del este del patio interior o bueno más bien de este espacio dentro de las murallas lastimadas esta donde subió la criatura en la anterior partida después de comer creo que sí donde estaban ustedes buscando las carnes dices algo tú costurera porque están juntos igualmente después de que ellos puedan hablar herbalista y herrero sería interesante que supieran ustedes exactamente que van a hacer en mi caso si no no tú tú ve nomás a la costurera lo que quiero decirle a leñadores tenemos que bajar por aquí creo que es por donde está la criatura por donde subió la criatura si tienes una cuerda o algo no 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 tengo soga tengo una cuerda muy pequeña en trabajo tengo calzones ropa yo sí tenía soga yo tengo una cuerdita mientras yo estoy mascando algo como justo ahora no necesito a mí me gustaría preguntarle de nuevo al tipo en donde tiene escondido el tesoro el tipo que arrastramos afuera y le digo me le quedo viendo y le digo tú ya viste el problema que en el que estamos con en el que estás con con tu hogar incendiado no creo que quieras perderlo todo ¿cierto? eso le digo el tipo de escuchar su respiración es lenta y pesada cuando le dices todo eso apenas y puede voltearse para poderte tratar de ver ¿se va a morir? ¿eh? lo vemos como que se va a morir no sé quisiera llamarle el bicho quiero hacer una tirada de instinto ok y quiero llamarle a bichito ok adelante ¿por qué hay? yo voy a buscarlo pues porque va a estar ahí interesante ese yo voy a buscarlo Tengo ¿qué dije? ah seis cinco perdón ok hola Cthulhu me voy a mover porque me está matando mi rodilla mira dicen que un dry con fonable no me pienso este eh ¿es el hack distinto ¿qué dijo? ¿cinco? sí quiero hacer el sonido el sonidito no quiero hacer el gritito para hablarle a al bicho de acuerdo haces el sonido y por un momento puedes escuchar a lo lejos hay respuesta a lo que tú haces pero después de esperar un poco no no hay nada más el tipo está teniendo problemas para hablar y está hablando muy bajito steve si me acerco me acerco me acerco me vas a dejar morir no la base de la torre hay una esperen no no se le olvidó al personaje se me olvidó a mí lo que estoy tratando de decir ¿cómo se llaman estas puertas que van hacia abajo? una escotilla es entendible se está muriendo ¿qué dijiste tú guerrero? total no sí pero la puerta la puerta es que no una escotilla se cierra diferente no 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 sé esas cosas que se abren así como una trampilla 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 gracias catulu le dicen hay una trampilla oculta ¿dices en el fuego? ¿no es una trampa esto? ¿fuego? fue la trampa de fuego sí el tesoro está perdido es lo primero que se va a quemar ¿y la bestia con su aliento no lo puede apagar? no creo es aceite el tesoro es aceite ¿cuánto tiempo tiene el fuego? no el tesoro no es aceite ¿cuánto tiempo podría ser aceite? ya 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 de chiacalote ¿cómo se llama esto? cacalote cachalote cachalote es una planta es una planta el chiacalote es un fruto yo sí quería preguntarle que si era aceite el tesoro hay unas cuantas armas y muchos cristales de esencia pero ¿cuánto tiempo el fuego? ¿cuánto tiempo quiero hacer una tirada por cuánto chicharrón vende? ¿cuánto chicharrón vende? a ver ¿cuánto pesas leñador? o para saber cuánto chicharrón va a quedar ya seguro se están burlando de lo que como noventa chiacalote mara dos mil bueno veinte mil doscientos veintitrés ¿quién dijo eso? veinte mil doscientos veintitrés a ver a ver el el chiacalote o chicalote es una planta lo acabo de decir por favor y después dijo que a chiote también ahora se burla de su propio fail al decir veinte mil doscientos veintitrés en vez de dos mil veintitrés bueno así quiero hacer una tirada de cyberpunk ese argumento es muy bueno quiero hacer una tirada de intelecto para calcular sacando poniendo un poco de saliva en mi dedo cuánto tiempo llevan a hacer todo quiero hacer una tirada de intelecto para calcular con el tiempo lleva el fuego de acuerdo vamos a hacer ese hacke entonces sería fijándome en el humo o no sé algo así uno más cuatro es un cinco de acuerdo entonces herbalista hace y luego con esos dedos saca su reloj de bolsillo no no es cierto no con esa con ese hacke no no sabrías calcularlo pero si le puedes decir unos minutos quizá le digo eso unos minutos quizá se van a activar las segundas cargas si hay alguien sácalos y recuerda que te lo dije por favor no me dejes morir le digo no te voy a dejar morir pero cuando me amenazaste solo me quedaba una opción que era pelear tú diste la misma opción si ellos activaron las trampas no me corresponde a mí salvarlos no me dejes morir necesitamos otro releñador abre abre sus necesitaremos otro Timmy abre sus ojos lo más que puede con la herida y te dice creí que yo era despiadado le digo no la naturaleza lo es el eterno lo es nosotros sabemos ese concepto del eterno si ya lo escucharon varias veces él con los ojos bien abiertos te observa directamente y después asiente asiente lo mejor que puede estando ahí acostado ojalá te hubiera conocido en otras circunstancias mientras tanto costurera arañador están ustedes en este patio elevado hay un saco del lado derecho pegado a la torre el resto del espacio está en madera escarchada irregular armada de del si es el Batrider no sé por qué suena suena como a Harvey Bergman como de los ochentas perdón le quita tal vez un poco la mística me callo me callo retroceso porque cuando yo lo dije también lo imaginé así como con 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 colores vivos atrás los calzones sobrepuestos con calzones sobrepuestos claro no entiendes por qué dicen el eterno viene saliendo de un departamento con los calzones afuera Batrider tal vez viene saliendo de la mansión de Bruce Wayne ese Batrider son las otras actividades nocturnas perdón perdón no estoy en perpetuaedro debería estar siendo serio como soy quiero decir no no continuemos continuemos están en este en este piso perdónenme esa no es su música el fuego sigue muriendo detrás de ustedes en la torre costurera va a acercarse corriendo este saco y está buscando tanto que hay adentro y quiere ver si está amarrado con alguna cuerda ¿qué es lo que quieres ver? ¿qué está amarrado con una cuerda? ¿el saco? no el saco de hecho está nada más doblado sobre sí mismo ok voy hacia ese saco y quiero hacer una tarea de percepción abrazo que hay adentro ¿sin abrirlo? no abriéndolo ah no es el saco de percepción lo abres y lo que hay es una ballesta similar a la que ustedes encontraron en la trampa sin embargo esta no está amarrada nada y es evidente que está aquí puesta como algún tipo de precaución y ya les queda de inmediato claro cuál es el propósito de este de este patio elevado desde aquí puedes dominar perfectamente el área de abajo y si hubiera algún tipo de asaltante esa ballesta aquí te permitiría dispararle con una facilidad impresionante al mismo tiempo aparte debajo de la ballesta hay un de 10 más 3 de virotes ok yo quiero todos son de manufactura manual es muy impresionante es mucha madera muy tallada pues ok entonces hay 4 virotes no no puedo entender cómo tienen tan mala pata para ese tipo de cosas leñador quiero correr hasta el borde por eso ya puse el más 3 para evitar que pasen esas cosas quiero correr al borde y ver a qué distancia está la la jaula si saltara hacia la jaula cuánta cuánta distancia habría no puedes hacer eso porque la jaula es más corta que el patio elevado de tal manera era que tendrías que hacer esto y caer de este lado físicamente imposible suena lógico bueno eres un leñador podrías romper el suelo de madera en donde estás y caerías en la jaula aunque no le veo sentido si saltan del patio elevado caerían al patio abierto de abajo y al fuego salvando por no el fuego está detrás de ustedes en la torre el patio de enfrente no puede incendiarse es piedra escarcha y neblina ninguno de los tres son muy flamables que digamos a menos que quieras imaginarte la neblina en llamas o la escarcha en llamas o la roca negra en llamas perfecto yo he escuchado que por ahí alguien me dijo que la lava no derrite la piedra ya que lo discutimos supimos que su conocimiento de física provenía de minecraft y bueno fue como decepcionante lava con aguas forma piedra y se viene obsidiana perfecto todos sabemos que así funciona y por eso andamos con unos cubos que puedes meter en tu mochila o en tu bolsillo suena gracioso pero en un examen de química o de geología creo apliqué esa y aprobé ¿qué? mira si yo siguiera dando el que me dijo ¿qué piedra se forma de la lava y el agua más o menos de obsidiana gracias minecraft ya probé ajá si siguiera dando clases yo creo que pondría algunos ejemplos de videojuegos a veces puede ayudar a que las personas recuerden ciertos datos quiero siguiendo lo que tú dijiste el consejo que dijiste voy a quiero tomar mi piedra y hacer una sierra de una mano de estas que son triangulares bueno que son un serrucho ok y quiero y quiero y quiero buscar una zona que me permita meter la sierra para empezar a recortar es relativamente fácil de verdad esto está armado como se pudo no hay no hay una sola área de esto que sea una tabla recta y limpia como de aserradero esto está armado con lo que se encontró la torre entera está hecha con lo que se encontró solo una advertencia ¿estás seguro que quieres gastar tu tiempo junto al incendio para serruchar algo que de todas maneras te va a dejar a la misma distancia de caída que el borde quiero hacerlo sobre la jaula pero ¿cuál es la distancia entre la jaula? ¿para qué sobre la jaula? la jaula ya estuvieron dentro de la jaula es donde estaba la carne ajá bueno pero estoy pensando ¿cuál es la distancia entre el borde del techo del patio? la jaula te va a dejar prácticamente a la misma distancia porque los barrotes llegaban hasta arriba de tal manera que vas a ganar ¿35 centímetros? ya 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 digo en mi caso ganar 35 centímetros me haría tener un exceso de 70 ¿no? pero ya pues ya mal chiste mal chiste continuamos ok no lo había entendido creí que era la jaula que tenía el tope en el techo y que pues además exactamente el techo es donde están ustedes parados de tal manera que aunque quites la madera vas a ganar solo el grosero de la madera para llegar a los barrotes claro vas a gastar mucho tiempo también serruchando no no es fácil claro entonces quiero ir al borde tomar bajar primero lanzar mi escudo intentar bajar con las rodillas agarrarme del borde con las manos y desde que esté lo más estirado posible dejarme caer ok vamos a hacer esa puedes realizar ese jaque por cualquier cualquiera de los dos físicos por ahí dice el chat brujero que nada que om nom 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 le mandan a maratura este dice que si no era el Batrider el que se puso grosero y violento al principio que ahora típico ya que le partieron la cara quiere negociar este no perdón llora dice este que leñador ahí te dice el chat es momento de usar para construir virotes de madera este 6 de acuerdo que utilizaste constitución o celeridad constitución 6 más 3 bien pueden ver como leñador cae y este aguanta el golpe sobre piernas y rodillas al caer de esos más o menos 3 metros 3 metros y cacho de ser otra persona o no haber tenido la fuerza que ya tiene en las piernas esto podría haber sido fracturante literalmente lo resiste y ya cayendo cae de lado la fuerza de su cuerpo resiste el golpe en su mayoría costurera te quedas con la ballesta y los 3 virotes en la mano y ves 4 virotes y ves como leñador después de dar vueltas y ver seriamente el suelo varios segundos decide lanzarse por el borde sin decirte nada de nada lo que supongo que vas a elegir por ahí les leo que el chat dice que hay personas que un solo centímetro podían cambiarles la vida y que este que a otros les sobran 50 centímetros dicen por aquí y que después dicen que este por favor esos tamaños si son para reproducirse no para navegar barcos cosa que nunca había escuchado y es bastante gracioso de acuerdo este una pregunta aún tengo acción suficiente quería quiero tomar mi escudo ponerlo sobre mi cabeza y esponcionar como un como un asiento para que caiga costurera si es posible primero vamos a ver si costurera quiere bajar con esa comunicación que se trae ese grupo en fin costurera por favor tus acciones voy a agarrar voy a agarrar la bolsa con este con la ballesta voy a asomarme le voy a decir a lañador tus armas lo que veniste a buscar para que pues lo pueda lanzar y lo agarre ok vamos a eso te corresponde a ti leñador para costurera pues no es ninguna dificultad dejar caer una ballesta encima de ti leñador vamos a hacer ese hack a ver si lo cachas es un hack de celeridad definitivamente 3 más 1 lamentablemente la memoria de tu cuerpo es intentar cacharlo con la mano que tienes herida de tal manera que recibes la ballesta y no eres capaz de realmente atraparla con los 3 dedos lo cual hace que te jale y la ballesta se caiga y está suficientemente bien construida porque parece quedar en buenas condiciones o por lo menos no se fractura de manera visible costurera como vas a bajar bueno quiero después de eso ahora si poner el escudo y decir ahora vas tú y poner el escudo así intentando no puedo decir eso un público leccionando me lo yo así pues así continúa por favor costurera voy a agarrar mi cinturón me lo voy a quitar y no ok quiero voltear por todo el cuarto aquí que más veo aparte de este saco no es fuego muy de fuego alcanzando la puerta no dijo que más ah definitivamente correcto ding 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 costurera no es tan difícil no tienen muchas opciones no 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 pienses mira tal vez en este momento de crisis se vea como una buena idea sentarse en un piso de madera esperar a que te alcance el fuego tal vez la consideración suene atractiva justo ahora pero te aseguro que a la larga no es una buena idea no lo es just jump y vas a hacer ese hack y vamos a dejar ese hack en total y completo suspenso mientras tanto nos vamos a transportar con nuestro drone cinematográfico hasta ver a herbalista susurrándole algunas palabras siniestras al que hasta hace poco los amenazaba y a herrero observándolos con curiosidad miedo deseo escribiendo algún tipo de fanfiction mientras se espera este no es cierto no sé que estás haciendo el rostro lo último el sonido de la pluma de herrero se desliza sensualmente sobre el papel mientras dibuja ya pues perdón es que me dolió la cabeza y me tomé un ibupofreno hace rato y estoy hasta el que ibupofeno ibupofeno vamos a jugar a mencionar medicamentos ya por favor actúen antes de que me vuelva yo loco diciendo tonterías esta noche yo a ver que impresionante a herrero así sí le iba a preguntar era que si logré ver que el leñador saltó no la distancia que hay entre el punto más alejado del patio que es donde están ustedes y donde está la torre ah bueno tal vez no sí el brillo el brillo del fuego podría hacer que las siluetas se vieran te parece si lo resolvemos con un jaque de percepción cualquiera de los dos mentales el que tú dos de seis ¿verdad? sí cinco más se fue ¿en serio? cinco más uno seis ah ya entendí que sí se había ido del lado no no dije cinco y estaba viendo mi hojita que estaba a mi lado pensé que que se te había ido el dado y dado en fin con ese esa jaque de percepción seis puedes notar como unas siluetas que es lo único que se mueve aparte del crepitar lejano del fuego bueno relativamente lejano del fuego es que si hay una una silueta que que brinca tienes un copete gato este leñador hay una silueta que brinca si solo hay dos siluetas y a menos que hay otras personas son tus compañeros que están bajando le voy a pedir por favor al streammaster que reduzca la censura para los mensajes largos y que pegue los mensajes de lexonam que fueron censurados de manera secuencial veo que mi compañero hizo un acto descabellado y entonces si leñador definitivamente pero no tiene pelo si por eso completamente descabellado voy a cambiar mi pero no la idea de buscar a la criatura por tratar de ayudar al leñador ya que bueno acaba de ver y se ha saltado un piso y no sé si estará bien no soy médico pero tal vez le pueda construir un brazo metálico o algo o los dos y a qué costo a qué costo recuérdeme no meter mi ibuprofeno antes de las partidas este de acuerdo entonces tu es tratar de ayudar a llamar a la criatura no el mío es ir bueno no sé si le podemos decir leñador a la criatura pero trato de ayudar va a ser ayudar al animal ese de acuerdo el resto de tus acciones serían las que te tomarían llegar hasta él en este momento ya es bastante más fácil una vez que conoces el camino y que puedes ver la iluminación de del bonito de la bonita hoguera que causaron tus compañeros mientras mientras tanto herbalista me estaba susurrando yo quiero seguir insistiendo en si hay una forma debe de haber alguna forma de salvar esos cristales son importantes para el desarrollo del eterno no son importantes para sobrevivir en el eterno le digo eso ok perdón es que Lexunami hizo todo un fanfiction que no tengo idea si es este como se llama Helsing en en el este bueno me recuerdo a Helsing en el chat pero estaba yo clavadísimo voy a repetirme lo que le dijiste disculpa quiero decirle que debe haber una forma de sacar los cristales de ahí que son importantes para sobrevivir en el eterno él respirando difícilmente te dice siempre me fue difícil confiar es raro ahora que no tengo alternativa contigo contigo me hace sentir libre es que mueve su mano hacia su bota y no no es capaz de llegar a ella ni de broma su movilidad es muy mala a su bota derecha ok le ayudo trato de llevar su mano hacia ella o sea trato de estirar su mano ok cuando lo intentas estirar puedes ver que pues está teniendo que levantar y el cuello pues lo evita pero podrías ir tú a la bota cuando empiezas a tomar la bota puedes sentir como él mueve el pie de manera que te está intentando ayudar a soltar la bota la quieres retirar bueno su bota es una sola pieza de cuero amarrado sin embargo lleva tanto tiempo usándola que las cintas ya son ya ven como el cuero se hace muy delgado y muy con la grasa y con el agua se van puliendo y terminan siendo como metros sólidos claro si al retirar la bota notas que por dentro tiene tacón por así decirlo tiene un fondo falso cuando la levantas puedes sentir como vibran cosas dentro ok que es esto es lo que queda del tesoro le digo ok quiero tomarlo de inmediato y quiero sacar mi mi obsidiana bueno y quiero juntarla con el con la ah no no necesito la obsidiana no quiero gastar un punto de psique y quiero utilizar un que son que son dijiste cristales cuando lo giras tienes que quitar un forro que tiene y que está bastante bien aplanado porque lo pisa pero al quitar el forro sale un de seis de cristales nivel uno que como más uno porque no voy a como como que tienen nivel por favor si lo que pasa es que el tamaño del cristal ok entonces en total salen caen cuatro cristales más o menos de este tamaño y ahora todos sabemos que la expresión así como en el cómic es como de dolor todos sabemos que cuando uno encuentra cosas agradables uno tiene que decir es lo que diría en el cómic aquí en el sur dicen cuando algo es desagradable por eso es exacto técnicamente lo contrario a sería como pero sí ay ya cállate por favor que te pasa bueno continuamos acabamos de perder dos personas nada no es cierto bueno en fin el tipo te dice ojalá pudiera pagarte el resto del tesoro me digo no es un cobro lo que busca solo sobreviver y tomo las uno de los cristales y y se lo pongo cerca de ah que bueno ojalá pudiera verlo lo pongo cerca de su cuello y gasto pues dos de psique para poder curarlo lo más posible obviamente sé que es difícil uno lo puede curar enteramente pero para que no esté moribundo quiero decir tiene todavía el emplaste según yo sí 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 lo tiene entonces lo que quieres es un cristal sí ok acercas el cristal a su garganta y él te dice no no lo desperdicies yo le digo que no hay forma no hay forma no hay no hay herramientas para lo que ya se hace no vas a aguantar un viaje un viaje te observa detenidamente puedes hacer un hack de instinto o de intelecto lo que prefieras mental supuesto que de intelecto porque quiero observar sobre sus ojos y saber qué me quiere decir en lo que están ustedes en la que está haciendo este hack por este día voy a levantar el baneo de que no puedan ver el chat por favor léanlo es que está de verdad y sus participaciones están siendo muy simpáticas también sí técnicamente no puedes ver el chat porque como lanzan ahí las hordas y demás en realidad no deberían verlo porque pueden saber qué es lo que viene pero la vida la estudié viendo bueno bueno justamente te iba a decir no creo que pueda porque mi cerebro no puede con tantas cosas y solo de imaginar que tenía que leer el chat empecé a hablar y no desmute mi micrófono bueno bueno los que puedan en fin regresamos acostumbrado ya estoy acostumbrado el contrario de forjador es oh genial genial bueno me está hablando que en su partido de vampiro parece que tiene alguien del ministry que antes se llamaban los seguidores de set está me encanta pero como empezó a decirlo sin aclarar que en su partido de vampiro alguien tuvo que decirle ah gracias por aclararnos estaba yo ya pensando que tenías una serpiente y demás en fin regresando a lo que estábamos hay unos cristales de ciencia en mi bota que tengo que ser un hacker de inteligencia que saque 5 ah si le cuesta un poco de trabajo creerte pero en última instancia tampoco tiene muchas opciones de tal manera que puedes ver todavía la incredulidad de su rostro con respecto a lo que le dice sobre su propia salud sin embargo termina sintiendo y accede activas el cristal de esencia para poder todos aquí los jugadores pueden saber y también la audiencia cuando activas un cristal de esencia tienes que pensar en ese momento algo o expresarlo verbalmente que es lo que estás pensando verbalista cuando activas el cristal de esencia cuando activo el cristal de esencia estoy pensando en una planta grisga que si no mal recuerdo ayudaba a cerrar las heridas rápidamente y también te daba una sensación de vitalidad era lenta pero si la comías con constancia te ayudaba a sentirte mejor y igualmente a sanar una herida grave si no oye eso está muy específico mide 50 metros de altura ¿what? que si conozco una pero tiene nombre muy gracioso en español no lo voy a decir pero la especie es comelina coelestis ya la busqué ¿sabes lectionam que en lo que herbalista está siendo ultra precisa con su referencia ¿sabes lectionam que ese pobre actor a mí me parece que es un excelente actor porque un actor que logra que lo odies como todos odiamos ese personaje maldita sea requiere mucho talento era su primer papel grande en toda su historia de actuación y el pobre dijo yo ya no le entro a la actuación después de ese papel porque la gente no podía diferenciar entre él y el personaje y se la pasaba mal en su vida diaria fue algo que me impresionó mucho sí renunció a actuar dijo está bien para mi vida fue suficiente experiencia si pueden él dio una plática después de ese papel precisamente no me acuerdo si en Harvard o en Brown lo pueden encontrar en este subtitulado y todo en YouTube escúchenlo es muy muy buena plática él comenta esta experiencia pero también comenta sobre el proceso de construir ese personaje si pueden verlo bueno yo soy súper fanático del teatro esa entrevista perdón esa plática me gustó mucho en fin ya estoy aquí yo distraidísimo herbalista continuamos sí estoy pensando en una planta entonces que se llama comerina coelestis que precisamente se utiliza cataplasmos para para dar fiebre y heridas y hemorragias ¿para dar fiebre? no para tratar la fiebre ah perdón no no manches de acuerdo puedes sentir como el cristal se desmorona y pareciera que quisiera escapar por todos lados de tu mano como si una fuerza invisible lo arrojara hacia todos lados y lo haces hacia su garganta al ponerlo así y sentir como se deshace puedes abrir la mano como si lo fueras ahorcar pero puedes sentir como se transfiere la existencia del cristal de esencia a esencia misma como estabas pensando en una planta puedes ver como comienza a crecer un pequeño árbol es cierto estabas pensando en tratar la herida asumo pero miren que eso sería una buena lección si estás pensando en la planta puede ser que no estás pensando en sus efectos vamos a asumir que más bien herbalista está pensando en los efectos y puedes ver digamos la forma en la que lo piensa ella en los efectos de la planta claro cuando haces cuando tomas esta acción y el cristal se desvanece de tu mano y entra en el cuello del tipo puedes ver como abre sus ojos desmesuradamente en comparativa como los tenía antes y respira más profundamente después de unos segundos puedes sentir como está poniendo presión sobre tu mano intentando incorporarse tomo el resto de los cristales tomo una de sus manos estoy viendo el chat hay un comercial ah si si gracias te cate es que no sé por qué nos ponen ah mira este cate sin alcohol ok si nos conoce no hay pleito no hay pleito ok eso de conocerse es mentira a mí me pusieron full comerciales de fútbol y a mí no me gusta el fútbol ajá te gusta está en tu corazón dragón déjalo déjalo salir siente el gol en tu ya va el deseo pero si ni siquiera mira los partidos son el Perú está en el mundial no estoy de acuerdo contigo a mí también en el mundial en el mundial ya estoy alucinando también yo ya exacto en el mundial bueno en Perú en bueno en esas vainas no sé ni cómo se llaman donde en el pelotita ese este en frontón pero sé que no es eso ¿qué le estaba yo diciendo? a que el tipo se despertó y empieza a poner presión a que empieza a poner presión tratando de incorporarse este me hago hacia atrás con los cristales en la mano y le digo ¿cómo te sientes? se sienta y te voltea a ver sabía que los cristales pueden hacerlo casi todo pero nunca había visto a alguien curar con ellos voltea hacia las llamas el cristal puede hacer todo de verdad no quieres dejarlos le digo no no es mi deseo dejarlos pero yo solo puedo hacer esto yo no peleo como podrás haberte dado cuenta no de frente ni puedo ir a rescatarlos voltea a ver a los ojos cuando estás diciendo eso y casi sonríe no peleas no sé si sentirme humillado pero te debo mi vida es la primera vez es la primera vez que es la primera vez que debo mi vida haré lo que pueda para bajar le digo que no peleo como tú no igual hola ve los cristales en la mano y dice son importantes pero me doy cuenta que hay cosas más importantes te dice llevándose la mano al cuello te los ofrece tómalos por ahora solo es el principio del pago le dijo si tú puedes ayudarlos ese creo que sería un pago mejor pero sin arriesgarlo sin arriesgar la vida por otro lado como dije cada quien arma el propio camino que quiere caminar así que si ellos se enfrentan a esto tal vez lo mejor es a que dejemos que sobrevivan si pueden me quedé aquí para cazar pero creo que lo mejor que se puede hacer es dejar atrás lo que no sirve si quieres ayudarlos lo mejor que podemos hacer irnos todos volteé a ver a herrero y le digo ¿y tú qué piensas? ¿irás? me acuerdo que yo me fui corriendo a ayudar al leñador ah sí es cierto tú fuiste ah ya vi y falle sí me acordé se va a partir la cara así claro cuando dices todos te refieres a tacos no no es cierto cuando dices todos te refieres a quienes exactamente te volteé a ver eso para mí solía ser yo y la bestia ahora supongo que quien tú digas ah me digo está bien debe haber tienes razón debe haber una forma de sacarlos después de todo tengo que llevar a la niña con con Jotar ¿se llama Jotar? sí ¿verdad? a la niña oye qué popular KitKat todo el mundo te saluda oye hola KitKat y tú no nos saludas a nosotros nada más divino dijo hola un saludante a Luzu y Mara compañeras de mesa nosotros no pobre leñador bueno perdón ya que ustedes están haciendo comerciales en el chat yo también quiero hacer un comercial entre Mara y yo escribimos una partida de Vampire que de hecho es Cancun by Night Cancun by Night si alguno de ustedes está interesado lo tenemos en documento podemos enviárselos a quien quiera para que puedan jugarlo o incluso si ustedes mismos juntan pues hasta tal vez Mara o yo podríamos narrarles esta historia que escribimos de Vampire porque sepan que el primer juego que yo jugué es Vampire ¿no has jugado Dragon Vampire? deberías de jugarlo la verdad es que a mí el Vampire anterior me parecía un poco forzado pero quinta edición me ha parecido una enorme mejora perdón esto ya es como para un programa de discusión estoy interrumpiéndoles la partida de manera constante y zonante de tal manera que vamos a continuar con lo que van a hacer Leñador y Costurera porque están atrapados todavía en la torre de tal manera que para que mi cerebro reaccione voy a dar un palazgo vamos a poner la música adecuada para el fuego que lanza esa ola de calor detrás de ti Costurera no solamente eso sigues a ¿cuánto? Costurera se deja caer del patio de observación cae sobre sus tobillos y gira hacia adelante logrando dar una ligera marometa que descarga la energía cinética evitando que se dañe se levanta casi con la misma marometa y te voltea a ver Leñador un poco preguntándote con la mirada ¿sup man? ya estoy aquí ¿por qué dejas tocar mi ballesta? gira y hasta ahí ya no secuestro al personaje aquí este voltea a ver a ballesta le digo ¿esto era lo que buscabas? ¿buscabas esto? buscaba cualquier cosa pero sí supongo que bien que estás bien por cierto di la verdad ¿no sabías que buscabas? no buscaba nada lo buscaba mi muerte eso parecía de acuerdo bueno si ya no hay nada más que hacer aquí vámonos y busco con la mirada la mejor manera para salir del patio interior de acuerdo pueden ustedes con la iluminación de la torre ver una silueta entrecortada porque de hecho herrero viene para acá pueden verlo salir de entre las sombras más fácilmente por la iluminación del incendio camino hacia él de acuerdo van caminando herrero viene hacia ti leñador con un incendio atrás estilo Hollywood en costurera también supongo vas caminando con ellos sí antes de seguir avanzando quiero voltear a ver si el leñador se llevó la bolsa con la ballesta si no yo la tomo la pongo en mi hombro pues de hecho siendo estrictos nunca dijo que la levantaba así es de que tienes la ballesta y tú tienes los cuatro virotas que nunca lanzaste nunca los aventaste adicionalmente te quedaste con el saco según lo estoy entendiendo que listo a mi ni se me ocurrió eso pero yo tengo una soga diría bueno van avanzando y cuando van avanzando pueden escuchar ubican ustedes el sonido de un de un recipiente de barro romperse ese sonido característico todos han jugado Zelda han sido el bastardo de Link rompiendo todas las vasijas de todo el mundo pueden escuchar primero uno y el fuego se aviva ligeramente y después de eso pueden escuchar toda una serie de golpes y el fuego se aviva de manera repentina y en esa espontaneidad de llamarada salen lo que parecen ser chorros de algún tipo de aceite o algún líquido en llamas ustedes están en el patio interior lo suficientemente cerca como para que algunos de estos alcancen de tal manera que vamos a hacer una dinámica yo voy a lanzar un voy a hacer un hack de un D6 y ustedes van a hacer un hack de ese mismo D6 si les llegara a tocar el mismo número que a mí pues si tendrían la mala fortuna de ser alcanzados por este vamos a ver esos hackers por favor herbalista tú estás fuera del rango numerito puro o con modificador no puro naturalito eso es un tres ¿estás haciendo Daikon? uno tres si es que te censuras buenísimo un aco uno pero los tres ven pasar cerca de ustedes como caen y donde golpea este aceite pueden escuchar el sizzling este siseo del aceite caliente y encendido que golpea la roca este sonido característico de cuando algo caliente particularmente aceite encuentra la escarcha mojada esos saltos súper desagradables de aceite sin embargo ninguno de estos accidentales escupitajos de aceite encendido los alcanza de tal manera que lo que pueden ver ante ustedes es ya totalmente incendiada de la base hasta arriba es una torre solitaria rodeada bueno de donde nacen unos muros en este momento ya con rompimiento de vasijas periódicos que lanzan llamaradas al aire el resto es el ambiente frío de esta cámara es un espectáculo extraño uno podría decir que hicieron su propia hoguera pero esta no va a durar más allá del combustible que hay dentro de la torre y muy probablemente después de eso se apagará y la oscuridad total devorará esta cámara que van a hacer herrero leñador construyera ah perdón me perdí porque estaban hablando de sailor moon traen toda una conversión larguísima sobre varios juegos quiero acercarme a herrero y agarrarlo de la mano y agradecerle por volver gracias cuando dices agarrarlo de la mano es así o así así ok va fraternalmente digamos fraternalmente así es como se vuelven los fanfics aguas que está KitKat en el chat KitKat es la maestra de andar haciendo el shipping en en este canal se está emocionando mejor yo no la dejo ya bueno ustedes tres en lo que tengan la conversión que van a tener ahora yo voy a decir a ellos que herbalista herbalista tiene al sujeto ya 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 construyera leñador herrero le señala el tipo o no más raro pero lo tiene con el tipo que está hablando y que lo dejé antes de venir y no sé qué habrá pasado alguien necesita ayuda y si no aparece una dos tiene entonces hay que ir con ellos caminando dejando atrás ahora sí cuál escena de película el incendio pueden ustedes ver la iluminación y sus propias sombras alargadas sobre la neblina de la cámara dando un efecto tétrico sobre sus propios pasos poco a poco llegan hasta donde está herbalista es diferente a como cuando te fuiste herbalista está parada junto a un hombre un poquito más alto que ella que descansa más sobre una sola pierna está cubierto de piel no sé si le regresaste o tienes tú el poncho puesto herbalista no según yo le corté un pedazo ¿y qué hiciste con él? me lo puse herbalista tiene el poncho de piel de esta piel animal lo lleva encima el tipo tiene abajo un traje hecho de remendos de cuero endurecido y trae un collar siniestro ah no también se lo quitó herbalista ¿lo traes o lo dejaste? ah ya te entendí pensé que mi chal no el de él no me gustan las piernas ¿no se lo regresaste? si se lo regresaste pensé que el mío no si yo traigo mi propia tela ah si tiene su tela ok no no perdón el tipo está tal como lo lo conocieron tiene un emplaste con tela en el cuello y no trae puesto ni su gorro ni su cráneo que está colgando hacia atrás en su ropa está ahí al lado y en el suelo hay un un arnés tirado que es con lo que lo arrastraron ok chat bueno que si eres arbolista ahora este hola que dijo Waz al final que no vaya mi arbolito en fin están llegan y junto a arbolista está este sujeto estamos hablando todavía ¿no? así es los vemos si los pueden ver llegar ok volteo a ver el sujeto y le dijo que que yo siempre supe que podían yo siempre bueno lo digo para todos siempre supe que podían sobrevivir escuchan eso gracias como desapareciste por otro momento te pasó igual que la última vez que es fantasma yo te he dicho muchas veces es un fantasma es muy gracioso es un fantasma la próxima vez que desaparezcas deberíamos alejarnos nosotros o deberíamos esperarte yo los veo y les digo una buena pregunta no no esperar esperar cuando es tal vez algo rápido no lo sé pero no no tienen que esperarme tenemos que confiar en que podemos sobrevivir y que la niña y yo podemos llegar a Kostrera y yo podemos llegar a con Jotar eso es lo correcto no somos héroes como dicen en la cruz roja el el tipo se acerca a ti y te dice con una voz bastante más recompuesta y sin toser si algo tengo de experiencia sería mejor que nos vayamos antes de que la bestia regrese no me siento suficientemente fuerte para dominarle cual bestia como si fuese una invocación el mencionarla pueden escuchar a la distancia el silbido quiero tirar por inteligencia para saber si es le pondré a le pondré a desembainar mi espada desembainar mi espada suena un cierre en el otro uno voy a meter en el sistema que estamos escribiendo para partidas rápidas voy a meter la regla del six mix de que si sacas tres veces seguidas el mismo número obtengas algo porque caramba como podemos desperdiciar esta y tienes que solo puedes salir si tienes la carta no pasa por la salida sabes que es lo peor cuando hablo de monopoli no puedo dejar de pensarlo con la voz de jim carrey haciendo ice ventura con con tiene noqueado a un tipo imitando al del monopoli es lo que mi cabeza es lo que suena ah ya hay mis referencias me disculpo con el chat me disculpo con los jugadores al estilo brillista bueno en fin regresando entonces si definitivamente es no no el hack no es necesario la única bestia que puedes ubicar aquí es esta criatura que el hombre montaba ok quiero decirles el es inofensivo solo es asustado y quiero ver a el herrero y decirle no es necesaria la espada es un aliado también te te van a matar no quiero baja baja su propio su este su traje y te muestra el collar este siniestro lleno de garras de algunos animales y orejas humanas serían muchas cosas pero inofensivo no es la mitad de estos se los debo a él a ella de hecho le digo ay no le digo es claro que es porque lo necesita como todos nosotros necesitamos comer y defendernos pero también puede ser una aliada simplemente tenemos que dejarla ir y ya no es necesario pelear con ella su mirada demuestra absoluto desconcierto con tus palabras ok le digo les digo a todos denme una oportunidad solo una el tipo te voltea a ver a los ojos puedes hacer un puede ser un jaque de podré ser un fantasma pero sos la única que puede salvar tu vida un jaque mental nos ponemos intensos un jaque mental por favor hermanista yo vuelvo a ver el fuego al leñador porque de todo lastimaron a la bestia cerrada wow muy bien cuando dices esto el tipo te voltea a ver los ojos y puedes ver la sonrisa dibujada en sus labios a pesar de que no la llegue a expresar del todo dice hoy he visto más cosas de las que podría haber imaginado haremos lo que dices nadie tiene inconveniente en ello así les dice a todos ustedes asiento bueno no hemos comido en un buen tiempo así que quiere hacer barbacoa de tu bestia este leñador que dijiste perdóname es que no te escuché volteo a ver a herbalista le asiento cuando dice lo de confiar en ella y quiero caminar cerca de ella con mi escudo quiero acercarme a su lado ok costurera me faltaría tu expresión me comporto tranquila hasta ahora he visto que herbalista es impresionante así que confío en lo que está diciendo esperamos él te dice está bien pero te parece si lo hacemos junto a la puerta por seguridad está bien caminan hacia la puerta o alguien quiere hacer otra cosa nadie lotería la casa del horror ok caminan entonces relativamente rápido hasta la puerta una vez que tanto herbalista como este hombre saben hacia dónde ir siguiendo de hecho las huellas en la escarcha que produjo el arrastrarlo hasta acá llegando al borde él mete la mano y quita de su collar bueno de su collar hay una de las piezas que está solamente anudada la desanuda y es un parece un diente de algún tipo de herbívoro grande han ustedes visto el diente de una vaca son unos molares abajo como gruesos y son largos y picudos hacia arriba no exactamente filosos solo muy largos hacia arriba es un molar de algún tipo de rumiante grandote y tiene tallado un agujero de tal manera que dice yo lo llamaba así sopla y un chillido agudo se puede escuchar en eco en la cámara unos segundos después pueden escuchar la respuesta y pueden escucharlo acercarse a sus sedes primero pueden escuchar sus enormes patas saltando hacia aquí y llegado a un cierto punto se detiene de trotar y empieza a acercarse con mucho más sigilo pueden ver su cabeza enorme surgir de la oscuridad y sus patas al moverse impulsan la neblina que está en el suelo el animal sigue siendo tan imponente como la primera vez que lo vieron acercándose de ustedes las dos orejas están concentradas en detectarlos y la hoja nasal no deja de moverse quiero esta vez hacer un hack de inteligencia quiero imitar el sonido que acaba de salir que la atrajo y al mismo tiempo tronar los dedos ok adelante tengo un 7 3 más 4 ok haces el sonido y tronas los dedos puedes ver como las orejas dejan de moverse y se concentran con muchísima claridad en ti la criatura como tiene los ojos semifrontales se va acercando a ti a los demás también los detecta y va mostrando los colmillos bastante grandes y evidenciando que es un carnívoro me acerco más rápido hacia ella ok ¿cuántos pasos? no sé 4 no sé lo más cerca quiero ser lo más cerca a su carapilla le he atacado antes y ponerle agachada pero y mostrarle mis manos ese es un hack de instinto por favor ok claro tengo un 4 más 1 es un 5 de acuerdo te acercas la criatura evidentemente algo recuerda porque no te ataca sin embargo cuando se acerca a ti puedes sentir la hoja nasal justo encima de tu cabeza está explorándote táctilmente dejo que lo haga de acuerdo la criatura bueno eso es como I die basta deja de atorarte ok la criatura te explora y luego empieza a pasar su cabeza junto a la tuya de tal manera que puedes escuchar como pasa a tu lado y puedes sentir como acerca su cachete y como empieza a vibrar este cachete ok al principio pareciera un gruñido pero después de un tiempo te das cuenta que es más parecido a un ronroneo ay que gracioso perdón estoy leyendo el chat ese tipo planta débil al fuego por eso me acerqué claro ok quiero tengo un virote por si acaso si quieres que dispara no quiero respirar y yo tengo un nío quiero hacer muy 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 despacio el sonido y otra vez los troñones de dedo un jaque más por favor si estoy aplicando la pablo 5 5 la criatura hace el cuando truenas los dedos tiene un cierto respingo y deja de hacer esta vibración gira a ti y a pesar de que no te atacan nada por el estilo sigue para investigar si hay algo más que llame su atención quiero ponerme frente a ella y hacerle como un tope ok la criatura no le agrada esto del tope y da dos pasos hacia atrás prepara la ballesta por si acaso claro puedes hacerlo prepara la ballesta espera que me des la orden pero vuelvo a hacer lo mismo del silbido y los dedos por favor dejen salir un 1 5 no esto tiene que ser premiado de alguna manera es extraordinario esos son dados cargados si totalmente la criatura no parece estar muy contenta y empieza a retroceder hacia la niebla ya se voy a tomar voy a acercarme más a ella despacio otra vez así y quiere tomar uno de los cristales ya momentos desesperados requieren medidas desesperadas quiero acercarme hasta ella hasta tocarla de nuevo ok va a ser un poco más difícil esta vez si vas a irte internando en la oscuridad puedes escuchar al tipo atrás de ti diciéndote eso no es buena idea le digo que que recuerden que soy un fantasma ok internándote detrás de la bestia en la oscuridad vamos a hacer ese hacke por favor por qué lo tengo que hacer no sé por qué habilidad por instinto no puedes hacer comunicación animal de otra manera dos uno no utiliza otro dado por favor ya utilicé otro dado segundo dado otro dado 30 dados voy a tirar por ti a ver nada más por curiosidad este otro el que estaba castigado comercial 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 bueno mientras tanto haces este hack de instinto yo te voy a lanzar y vamos a ver cuánto sale sí sale uno no puedo creer ah no se salió un cinquio un cinquio un cinquio un cinquio es que es internacional cinquio otro cinquio cinquio y para citar a mario en la aventura de los frijoles agatar a tuto otro lugar perdón me fascina el juego regresando entonces voy déjase de volver a tirar y tengo un seis de acuerdo cuando haces en instinto me dijiste déjame confirmar sí seis gracias seis haces esto y estás suficientemente cerca para usar el cristal tomas el cristal y qué es lo que cruza tu mente tomo el cristal y quiero irme a acercar a la bestia le pondré lucy lucy este no no le pongo para lucy le pondré pelos porque pues es como no no es cierto le pondré que cruza tu mente le pondré ghost que cruza tu mente ah claro este no debo pensar en eso eh quiero acercarme a ella y quiero poner mi cristal cerca de mi corazoncito y quiero abrazarla y tratar de estar más cerca de su cabeza para que llenzo yo transmitirle eh mis pues supongo que serían sensaciones de que está en peligro pero la gente de aquí no está dispuesta a atacarla si ella no nos ataca y está dispuesta a no atacarla demasiados pensamientos tendrías que resumirlo en algo más pequeño ok si claro quiero hacer que confíe en mi nada más que se sienta segura ah ok que se sienta segura como en un hogar ok cuando disparas esto y te acercas a ella el cristal se deshace y puedes sentir como una parte de la esencia en ti es una sensación muy extraña primero fría como si te atravesara un cuchillo temporalmente y después se vuelve cálida confortante y sientes como si respiraras mejor por un instante la criatura por un momento da un respingo y después se acerca y puedes escuchar con mucha más claridad y los dos lados de su cabeza golpean con este sonido después de unos segundos se pega a ti y cuando su tacto llega justo después del cristal puedes sentir en tu cabeza ojo todo esto lo voy a describir visualmente pero no lo ves solo lo sientes sientes a otros cachorros sientes la pérdida sientes el momento de soledad sientes el combate y después sientes el arnés y sientes la costumbre y sientes sientes la rabia y sientes la frustración y sientes el miedo a cazador y después sientes la enorme libertad de deshacerse del arnés sientes también entre tus dientes como se deshace la carne y finalmente sientes sientes tranquilidad sientes cariño sientes hogar te sientes a ti hierba lista todo es un flash en tu cabeza solo unos instantes por ahí te sugieren que le pongas silbidos me gusta la criatura se pega a ti y empieza a acercarse como a hacerse un ovillo contigo quiero abrazarla voy a llorar la criatura no solo lo permite se hace un ovillo y se mantiene contigo el cristal hizo un vínculo una sensación quizá podremos decir incluso que logró una impronta ok les digo dice catherine que él también llega y las abraza a las dos silbido le pondré silbido entonces voy con silbido y trato como de jalarla un poquillo para que nos acerquemos hacia donde está el grupo no necesitas jalarla realmente en cuanto tú te paras ella misma se para y como un depredador que es observa más que observar las orejas son las que se mueven constantemente con respecto a su alrededor avanza contigo ok les digo a los demás que no hay peligro ella está tranquila podemos continuar hacia donde pueden ustedes ver que llega de la oscuridad herbalista y la criatura la sigue pegada a ella sigue siendo gigantesca la cabeza del animal puede estar por encima de la cabeza herbalista sin problema alguno lo que pega es normalmente su pectoral sobre sobre la espalda de ella cuando los ve a ustedes no tiene mucho problema los ve y los detecta con su hoja nasal y con las orejas pero no parece reaccionar sin embargo cuando llega a ver a cazador se retira y puedes escuchar el silbido de su lengua sus orejas se ponen sobre él y se haga ese mega zapa cazador te está viendo y está pegado a la puerta con una mano te pregunto quieres que lo abra ah le digo si tenemos que continuar cuando ella hace eso viene detrás de mi dijiste si me acerco a ella y la trato de calmar acariciándola a pesar de que está viendo y mostrándole los dientes a cazador permite tu tacto y después de unos segundos reduce aunque no deja de ver a cazador le digo hay diferentes formas de sobrevivir le digo a cazador entiendo que el tuyo es el la lucha y la sobrevivencia bruta no lo respeto es algo que yo no puedo hacer pero hay otras formas le digo ella te teme tal vez va a ser difícil continuar pero supongo que algo podremos hacer nada más le digo eso el tipo retira la mano del muro lleva la mano a la bota con un poco de dificultad saca un cristal a la bota izquierda este ustedes pueden ver todos que agarra el cristal y lo estrella con su mano contra la puerta el cristal se hace polvo cuando lo estrella y este polvo se mete a las runas inmediatamente la puerta cobra vida el tipo te dice está bien si tu deseo es que yo permanezca aquí lo consideraré un pago justo ¿qué? no la puerta sigue girando y él en lo que está girando la puerta se pone su capucha con el cráneo que le cubra el rostro está bien iré entiendo que mi vida hubiera acabado aquí si no fuera por ti de tal manera que no considero esto la continuación de mi vida considero esto una vida nueva se hace un poco para atrás y la puerta realiza los giros y los bloqueos correspondientes ya que él fue el que la tocó bajando poco a poco la puerta de piedra delante de ustedes se encuentra de nuevo este túnel oscuro que ya han visto en otras ocasiones la última vez que vieron este túnel ingresaron cuatro personas en esta ocasión van a salir seis criaturas bueno no es cierto ingresaron cinco personas no cuatro personas van a salir cinco y una criatura ya les dije que no me dejan en mi casa vieron los animales en la calle prohibido ver gatitos y perritos y cosas personas cazadores salvajes con y cazadores salvajes brutales cruzan ustedes aparte de los tres con los cuales iniciaste vas a terminar el balister nos estoy contando a los otros como mascotas cruzan el umbral no voy a guardar bien la ballesta porque no quiero que se dispare después la ratota más de acuerdo pueden las ballestas lo que pueden hacer ustedes es relajar o sea quitan la cuerda quites el bolt y puedes dispararla o quitarla la cuerda y volver a poner el bolt ya no cargada quita la cuerdita nomás porque si suena un pack algo me dice que la ratita va a atacar si de hecho van ustedes caminando alrededor de una criatura que les dobla el tamaño ingresan al túnel a la total oscuridad a la total oscuridad y varios pasos después de ustedes detrás de ustedes entra también cazador y te dice en una voz suficientemente alta como para que lo escuchen todos pero no exactamente gritando cuidando de no ser demasiado agresivo y así comienza mi segunda vida veremos cuánto tiempo dura detrás de ustedes se cierra la puerta de piedra y por un momento tiene que pasar en esta oscuridad dime por favor costurera que es lo que tu personaje siente que aprendió en esta cámara que tiene que lograr ser un poco más rápida que que si tan solo pudiera ganarle ciertos pasos al leñador tendría una cierta ventaja tal vez podría evitar que nos estemos en tantos problemas costurera con esta determinación tus piernas tus brazos se sienten un poco más flexibles obtienes un punto de celeridad que se siente tu personaje aprendió en esta sesión y media bueno en mi caso yo creo que debería ser más fuerte por si esta ratota se vuelve agresiva y tenga que ayudar a los a los demás o al menos aquí estoy entre Esto o ser suficientemente rápido Como para desaminar mis armas Y pues atacar ¿Qué sientes que tu herrero Apreciaría más? Con constitución Más fuerza De acuerdo, con esta consideración Tus músculos parecen Inflarse, tensarse Obtienes un punto de constitución Leñador ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué Aprendió Tu personaje? De la misma manera Al ver que se tardó mucho tiempo En perseguir a Costurera Y en acercarse a ella Pienso que también tendría que ser más rápido Y no me va a ganar de velocidad No es cierto, digo Tendría que ser más rápido Leñador Con esa determinación De no volverte a dejar atrapar por el fuego Te sientes un poco más rápido Por lo menos determinado a hacerlo Ganas un punto de celeridad Herbalista Yo siento que aprendí en esta ocasión Incluyendo con el tipo Brutalito Que tengo que ser un poco menos fría Es decir, un poco menos Pensar menos las cosas Y dejarme llevar un tanto más por mi instinto Que es lo que hice ahora Como muchos de los haces que hice Fueron por instinto Hice pocos por Intelecto Y precisamente estaba forzando A pensar de manera racional Entonces creo que también debería Escuchar más Mi proceso Incentivo De acuerdo Pensando eso Puedes sentir como Tu Tu ¿Cómo diríamos esto? Tus sensaciones Son un poco más Tu intuición Se siente un poco más segura O más bien Sientes más segura Con respecto a tu intuición Y eso De alguna manera Te va a sentir mejor Detrás de ustedes Caminando Cazador va pensando Va pensando Que Esperaba algún día Ser derrotado Quizá lo buscaba Todo Todo depredador Teme Los dientes de otros depredadores Cazador Lo pensaba Pero jamás se imaginó Que fuera así Nunca Ni en un millón de años Podría haber adivinado Que Quien Consideraba una presa Le salvaría la vida Y con esta Sensación Se da cuenta Que tal vez En esta nueva vida Debería de pensar Las cosas más El balista No solo lo salvó Le demostró Que la vida Puede ser distinta Puede ser pensada Y con esto Cazador gana un punto De Intelecto Silbidos Solo puede pensar En que se siente Con una manada De nuevo Silbidos Solo puede sentir El ronroneo En su cuello Además de la panza Llena Con Un par de jóvenes Que encontró Deambulando En la cámara Antes de volver A encontrarlos A ustedes Hablando de abandonar A la gente Y con esto Continúan El camino Por La Cámara Saben ustedes Que estos pasillos Son su único Momento De Descanso Posible Por lo menos El menos Riesgoso Y así La próxima ocasión Nos van a decir En este descanso Que les gustaría Recuperar Pero por ahora Llegó el momento De dejar atrás Las cámaras Del Eterno Espero Que hayan disfrutado La sesión de hoy Como ven Ya se me bajó El ibuprofeno ¿No? Ya no estoy diciendo Tanta tarugada Sí, que toda La sesión Estuve asustado Por la cabeza Que está encima Del uso Nada más Es que Él me retocó La última vez Está terrorífica ¿Verdad? Sí Pero tuve que ¿Cuándo se le va a comer? ¿Lo ubicas? ¿Ubicas al personaje? La neta no Es el Babadook El Babadook Si tienes la oportunidad De ver la película Es una película Independiente australiana Bastante buena El Babadook Se llama Lo único que a mí No me gusta Son algunos sonidos Que pusieron Pero en general La película Me parece fabulosa Si alguien más No la ha visto en el chat Véanla Es buenísima Una Una vez más No ha sido Muy gracioso Hay algunas cosas Que no puedo decir En vivo Pero Gracias Me hicieron reír Bastante Muchas gracias Por venir Si no la han visto Cátalo Por favor Véanla Realmente se las recomiendo Una de las sugerencias Que alguna vez Me hizo Maratura Yo soy un cinéfilo Terrible Tengo teras Y teras De cine Que me gusta Si alguna vez Les interesa Maratura Alguna vez Me hizo la sugerencia De que en mi canal Hiciera yo Algunos análisis Porque me puedo perder Las horas En análisis de cine Que me gusta Mucho En Cualquier caso Les Comentamos El día de mañana No hay Orden de Licosaedro Por causas De fuerza mayor Sin embargo Tal vez Nos podamos ver No estamos todavía Seguros De como se van A dar las cosas El día Domingo Tenemos Este domingo Tenemos una mesa De anatema De Aemon Narrada Por favor O vos Además de que Tenemos De invitados En Cantina 13 Cantina 13 Cantina 13 No se si los han escuchado Son bastante simpáticos Les sugerimos Que vengan A molestarlos En el chat A preguntarles Todo lo que se les antoje Etcétera Tenemos Traducción simultánea A veces es un poco rara Mañana y leyenda Ciertamente Van a jugar Es una leyenda Bueno el sistema leyenda Espacial Con la gente de Arcadia Libre Podcast Este La próxima semana Me parece que tenemos Bla 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 Si mal no recuerdo Lo normal Si si Es cierto Bueno ya saben Eterno Uribe Hoy Los viernes Y bueno Estamos Estamos pensando En hacer Nueva programación Por como se están Dando las cosas Y demás Les pedimos Por favor Que si conocen gente Que pudiera llegar A disfrutar El show O compartir con nosotros Los inviten To be one of us Porque Ha estado Muy difícil La verdad es que Todos los que hacemos RPG Lo puede confirmar Dragon Estoy seguro En Latinoamérica Estamos viendo Un Una dificultad En Poder Mantenernos La verdad es que Voy a decirlo Mientras Más Popularidad Tenga Wizards of the Coast Mientras más popularidad Tenga Dungeons and Dragons Todos los demás Lo sufrimos En consecuencia Excepto la gente Que solo presenta Dungeons and Dragons No digo que esté mal El punto es que Se hace una situación De desbalance Y nos ponen En una situación De competencia Tremenda Porque pues ellos Tienen millones De millones De dólares En serio Busquen cuál es el Revenio de Wizards of the Coast Y bueno Pues nosotros Es difícil competir Con ellos Sobre todo porque Lo hacemos un show Chiquito Etcétera Les pedimos que Nos apoyen Si pueden Si no O su presencia aquí Es más que suficiente Los queremos mucho En personas Este Antes de que concluya yo Si los jugadores Las jugadoras Quieren decir algo Para que también le demos Su espacio A Dracon Gracias Ah bueno También mañana No vamos a tener Este stream De video que voy a estar Bueno Como tú mismo dices No se puede mucho En Latinoamérica Porque voy a estar trabajando Entonces no voy a poder estar Pero Lo estamos moviendo Para el domingo A las 5pm Perú Lo que viene a ser La mini campaña De Stonewreck Isle O la isla De los dragones Ajá Los dragones De la isla De las tempestades Ok Y Pues nada Por ese momento Solo tenemos eso Y Nada Porque La verdad Que es difícil Generar cositas Cuando Aparte que eres El único Que desde el canal Tiene que trabajar Complicado Este Y bueno Así nosotros Tenemos que encontrar Maneras de Cooperar Este Dracon Pues ya tendremos Que platicar Que como podemos Cooperar Para fortalecer A todos los que Tratamos de ser Creadores de contenido Independientes Tengo muchas ideas No te preocupes Perfecto Entonces Les invitamos A que también Se pasen por Rockamaleon Si de pronto Tuvieran que Elegir uno De nosotros Dos No se preocupen Cualquiera de los dos Es una buena apuesta Además Aquí pueden tener Los dos canales abiertos Nada más callan A uno de nosotros Y Nos ayudan A ambos Este En realidad Lo tienen que dejar Al menos en 1% Si no hay Twitch No lo consideran Como vista Muy buen dato Entonces En 1% No los callen Del todo Solo Los silencian Un poco Este Fuera de eso Les quiero Recordar Que La música De Eternoblet Es El remix De Leisure to Magic De Originalmente Wilhelm Desk El remix Es de Raccoon Que muy amablemente Nos permitió Utilizarlo Asimismo Nosotros utilizamos Sonidos Y música De libre acceso Royalty Free Que suben Varios artistas En las próximas semanas Vamos a también Hacer descargable El documento Donde dice Quienes son los artistas Que han hecho Nuestras piezas Para que Podamos apoyarles Dando el crédito Que se merecen Por su esfuerzo Me parece Que eso sería Todo por ahora Y Pues Por supuesto Que nos vemos El viernes Y si pueden Nos vemos mañana Y pasado También Esperemos Que todo Siga Fortaleciéndose Y pronto Haya mucho Más Ampersand Más rol Camaleón Más rol Latinoamericano Vamos a seguir Construyendo Y fortaleciéndonos Que sus Hacks Sean siempre Críticos Y ya saben Que yo Neciamente Siempre les deseo Perpetua Fortuna Vamos Vamos No.